En Estados Unidos se va a proceder a un recuento de votos en dos o tal vez tres estados ganados por escaso margen por Donald Trump. Jill Stein, candidata del Partido Verde a la presidencia de Estados Unidos, ha recaudado fondos suficientes para solicitar el recuento en Wisconsin y Pensilvania y posiblemente también en Michigan, donde Trump superó a Clinton por apenas 10.000 votos. No hacemos esto para beneficiar a un candidato frente a otro, hacemos esto en beneficio de todos, para que podamos tener confianza en que nuestros votos se cuentan, dice un miembro del equipo de Stein. Trump se impuso en las presidenciales gracias al sistema de colegio electoral, a pesar de obtener dos millones de votos menos que su rival Hillary Clinton. A través de las redes sociales, simpatizantes demócratas reclaman un recuento a gran escala, pero el equipo de la exsecretaria de Estado no ha dado ninguna señal de estar valorando esa posibilidad. Gracias. Gracias.